Con gran gusto y enorme emoción, comparto esta que es una verdadera fiesta de la juventud estudiosa de Aguascalientes. Qué grato es ver rostros radiantes con ilusión en los ojos y la alegría en el corazón. Es también motivo de satisfacción muy especial porque hemos alcanzado juntos una meta compartida, la graduación de una nueva generación de técnicos profesionales con Alev, listos para superar exitosamente los retos de hoy y los que vengan. A lo largo de las más de tres décadas, nuestra institución ha forjado millares de profesionistas en diferentes áreas del conocimiento para satisfacer tanto las aspiraciones de los jóvenes como las necesidades del mundo laboral del momento y siempre ha cumplido su cometido sin mayores dificultades en virtud de las circunstancias propias de su tiempo y de nuestro entorno. Pero ciertamente, a todos los que estamos hoy aquí, nos ha tocado vivir situaciones inhéritas, marcadas por la globalidad, por las comunicaciones instantáneas, por la omnipresencia de la tecnología, por la competencia a veces feroz y por las exigencias de altos estándares. Nos ha tocado habitar en un mundo desafiante como nunca, con cada vez más necesidades y menos recursos naturales para satisfacerlas, con cada día más urgencias y menos valores humanos para resolverlas, con manos que se multiplican y empleos que se vuelven insuficientes para ocuparlas. Pero no todos son obarrones en el horizonte. Hay menos espacio para la improvisación, pero también mayores oportunidades para quienes desean superarse en las primeras filas del progreso y del desarrollo personal y social. Hay puestos bien pagados para quienes, como ustedes, chicos, están provistos de conocimientos y actitudes, de actitudes y habilidades y, sobre todo, decididos a tomar las riendas de su vida para ser protagonistas y no simples espectadores de la nueva realidad local y nacional, si es que algo de ello queda en este mundo interconectado e interdependiente. Para fortuna nuestra, gracias al trabajo del gobernador Martín Orozco Sandoval, en Aguascalientes se están creando nuevas oportunidades, se están abriendo más ventanas hacia la esperanza y nuevas puertas a horizontes luminosos, se están concretando más inversiones de más países y, con ello, diversificando el mercado de trabajo. Por más de 100 años, fueron los ferrocarriles la primera fuente de empleo para las familias que en eso antecedieron. Tuvimos después deslumbrantes bordados y deshilados, una vigorosa industria textil y hasta extensos viñedos que perfumaron estas bellas tierras. Luego vino el impetuoso boom automotriz y la rey de industrias tejidas en su derredor. Pero ahora las demandas son otras y con visión de futuro el gobierno estatal está apostando a la industria aeronáutica o al desarrollo tecnológico, a la informática. Y es ahí en donde ustedes, chicos, y las alternativas pueden construir un amplio campo para crecer y las alternativas para edificar un mejor porvenir. Tendrán que seguir preparándose, con más ahínco, día a día, pues por más que sumemos conocimientos y experiencias, nunca serán suficientes. Llegar hasta aquí es muy satisfactorio y, desde luego, no ha sido un camino fácil. Ustedes, muchachos, lo saben mejor que nadie. No ha sido fácil tampoco para sus padres, ni para sus maestros, incluso ni para las autoridades que estamos hoy aquí presentes. Y, sin embargo, como diría Galileo, nos hemos movido. Han sido mil días y mil noches de esfuerzos constantes y ánimos sostenidos. Mil días y mil noches que hoy cosechan la recompensa que da la perseverancia. Pero dejemos la nostalgia para otros días, porque apenas estamos construyendo recuerdos. Estos son momentos de celebrar, pero también de agradecer y de comprometerse. Gracias, muchachos, por haber hecho de CONALEP una parte decisiva de su vida. Gracias, señores padres de familia, por confiar en nosotros y poner en nuestras manos a su incomparable tesoro. Gracias, maestros, maestros de este plantel 2, por su esfuerzo y entrega a este noble valor. Gracias también, compañeros de administración y de apoyo. Gracias, señor gobernador. Gracias, presidium, con quienes hemos de verdad estado trabajando estrechamente y de quien siempre me he sentido orgullosa y arropada en todo momento. Por hacer de la educación la columna vertebral de su gobierno y crear nuevas oportunidades de estudio y trabajo para las generaciones que ya están aquí y los que se asoman a la distancia. Sean todos bienvenidos. Tengan buen día. Gracias.